La empresa de servicios públicos de Ocaña SPSA realizará este miércoles 6 de agosto desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche una suspensión del servicio de agua potable debido a que se harán trabajos en la tubería de 18 pulgadas que conduce el preciado líquido de la planta de tratamiento de algodonal a nuestra ciudad. Se han presentado tres daños que la empresa reparará este miércoles. A raíz de tres daños que tenemos en el sector de los helechos, el restaurante de los helechos hay en la bomba de Pedro Páez, hay otro ahí en la parte de la carbonera y otro en la parte de la finca del Dr. Moss, son tres daños porque en este momento pues se está perdiendo bastante agua a raíz de dichos daños. La empresa sugiere a los usuarios abastecerse del preciado líquido para que no tengan inconvenientes este miércoles y continuar dándole uso racional al agua. Asimismo, siguen convocando a la ciudadanía para que no laven ninguna clase de vehículos como también fachadas, calles y andenes. El servicio de agua potable se restablecerá en las primeras horas del jueves festivo 7 de agosto.